Antes vamos a hablarle de la nota positiva para este jueves. La vamos a dedicar de hecho al Bibliobus, porque ha sufrido remodelaciones luego de 10 años de estar funcionando. Muchos niños se han visto beneficiados con este gran aporte, especialmente aquellas zonas donde no tienen acceso a un libro. Porque es la que la biblioteca pública, su esencia es promover la lectura, promover el libro y ir a la comunidad. Para seguir llegando a estas comunidades, el Bibliobus ha sido remozado. Quieren motivar a todo El Salvador a leer, ahora con un diseño más atractivo y con mejoras en las instalaciones. Este bus transporta más de 1.500 libros, juguetes lúdicos y un equipo promotor especializado para inducir en la lectura. Nuestro objetivo es presentarle al niño, uno, lo maravilloso e importante que es la lectura, el beneficio de la lectura y los cambios que nosotros podemos tener como individuos a través de la misma. El cambio se ve desde el exterior del bus, con un paisaje alusivo a El Salvador y personajes literarios como el cipitío, la tortuga veloz, el toro vos como ave nacional, para que los nuevos lectores lo tengan de referencia. Al interior también tendrá mejoras para la comodidad de los asistentes. Luego también adentro se va a pintar color cielo, ya veo que está color cielo, pero además se va a hacer dibujos infantiles, va a tener aparato de sonido para poner sonido especial para niños. Al concluir con toda la remoción del bibliobús, esperas que ir llevando la aventura de leer a quien lo requiera. Es un servicio gratuito y lo puedes solicitar a la Biblioteca Nacional. Para frente a la comunidad Andrea Navas.